Mayichi con el mosto papi Chavales, aquí se puede liar una gorda, eh Podemos hablar Pero tiene que tener la buena alimentación Si no, no me vale A ver, enséñame tu dietética Y te digo si puedes acabar en mi boca o no, eh, joven A ver, vale, lechuga, piña, vale, ok Claro, claro ¿Pero qué pasa? ¿No me haces? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eso es lo que quiere decir que Mayichi no, chavales Es una excusa más barata Bueno, más barata que el premio Nobel de la paz De... de... bueno Mayichi, Mayichi, Mayichi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te va la vida? Primero de todo, muchas gracias por invitarme a Unabitos Que me hace mucha ilusión estar aquí Estoy nerviosa, eh Tú igual has reaccionado, pero ahora estás aquí Ahora estás hablando con Mua Sí, eh, es decir, es un mundo diferente De verlo fuera reaccionar Los nervios se notan Y ahora dices, hostia, mis compañeros aquí han tenido huevos, eh Pero bueno, para la gente que no te conozca ¿Quién es Mayichi, por favor? ¿Quién eres? Me presento un poquito Llevo como cinco años haciendo streams De hecho, empecé en Twitch Prácticamente toda mi vida ha sido en Twitch Y a día de hoy, pues... Ya he empezado a hacer más cosas en YouTube Soy community manager de Omen Que es... de hecho, espero no quedarme sin trabajo después de esto Por favor No veáis esto Mayichi, ¿qué significa el sexo para ti? A ver, yo sinceramente soy una persona que piensa que el sexo es... Ojo Voy a decir lo que va a decir, eh Bueno, yo Mayichi la conozco como si fuese mi hija Va a decir que el sexo para ella es como una conexión con la otra persona Y que es algo bonito Y que... ¿Sabéis del rollo? ¿Sabéis el rollo, no? Como dice Karola ¿Sabéis el rollo, no? Yo me tiro esta Yo me tiro esta Es algo que tiene que ser natural Normal En plan... Como que muchas veces se le data O como dicen Ay, no, no puedes hablar de esto No puedes comentarlo Y yo creo que debería ser más Algo que se puede comentar Incluso a veces Hablándolo con amigos y tal Te das cuenta de que puedes aprender a mejorar cosas Que ni siquiera sabías que se podía Yo te digo hasta... Pero no, o sea, quiero decir Tampoco ha contestado la pregunta Ha evadido la pregunta O sea, que lo que están diciendo está muy bien Pero no ha contestado Mis vídeos te pueden ayudar a mejorar Pues sí, claro Así aprendes cosas que luego las puedes poner en práctica Y dices... Como Simba Mira La señorita Mayichi Ve porno Es que me la sé Va a decir No, antes sí Pero ahora no Porque no quiere decir Abiertamente Que ve porno Ahora Tengo mucho tiempo No te voy a engañar Llevo mucho tiempo sin verlo Evasión de rol Completamente Pero antes Sí que consumía más Incluso hay un apartado Que a mí en especial me gusta mucho Que es en plan Sexo romántico O sea, hay que buscar Sexo romántico Vale, vale Si tú buscas sexo romántico Tienes un apartado Especialmente por ese tipo Chavales Sexo romántico Mis cojones ¿Sabes? Sexo romántico Mis cojones O sea A mí me da Muchas veces Por buscar Unas locuras Que flipas O sea A mí me da por buscar Unas locuras Que flipas Vi un clip ¿Qué? 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 Según lo que coma el chico Sabe de una manera o de otra No sé quién lo dijo No sé quién lo dijo en Crónicas Marcianas Que yo lo O sea Yo con 13 años Lo aprendí ahí Literalmente Como lo juro Hay un sitio donde a mí sí me gusta Que es cuando se acaba ¿Sabes lo rollo cuando las dos personas Se acaban a la vez? Pero en plan Estoy yo Haciéndolo Para mí Esa es la clave Ya La clave ¿Tú has acabado alguna vez así a la vez? Sí Joder Sí, sí, sí Yo creo que cuando Cuanto más conoces La clave es acabar ¿Eh? En eso estamos todos de acuerdo La clave es acabar Chavales Ya Luego Donde se acabe Pero Pero vale Pero yo quiero saber Lo que dijiste A ver hermana No engañes a mi padre No me hagas No me hagas la de Robiño O sea La de Robiño no me hago No, no, no No me escapo Está haciéndola de Robiño Pero bueno Lleva a tomar la entrevista Mostro Lo que pasa es que tú Pues no la conoces Seguimos con tu gran amiga Cristinini Ella dijo Que le gustaba hacer sexo en probadores Yo quiero saber En qué lugar raro Has hecho tú alguna vez sexo A ver Yo en defensa de Cristinini Voy a decir Que en los probadores No me parece tan raro De hecho Me parece más raro Lo tuyo que lo suyo Échame bien El probador no tiene puerta Es una ¿Sabes lo que te digo? O sea Que puede entrar cualquier persona Que te pueden mirar Entre las rendijillas Hombre Un mirónaco Mi sitio es Pues básicamente En el baño de un avión ¿Qué? Sí, es muy raro Porque el sitio Era muy chiquito A ver A ver Vale, vale Quiero que me expliques cómo En plan ¿Cómo se hace? En plan Va uno primero Va el otro después ¿Cómo se hace esa técnica? Porque ahora Para apuntarlo para el futuro Súper romántico, chavales Sí, por favor Explícame ¿Cómo no hace el baño de un avión? Básicamente A ver La idea es No podéis ir juntos Porque canta mucho Entonces tienes que ir Uno primero Esperar un ratito Y luego cuando ya no hay moros en la costa En plan Que no hay nadie mirando Cuando no hay moros en la costa Es como muy rara esa expresión ¿Eh? Justo la acabo de pensar ahora Y nada Entonces va el otro Y entonces Pues ahí lo hace El sitio es chiquito Es decir Es incómodo a morir En plan Tienes que improvisar mil cosas Pero al final Si sale Tiene eso ahí Que no te pillen ¡Fuga, Maichi! Te quiero, Maichi Vale El otro aplaudiendo El sitio chiquito No creo que se lo haya inventado Pero creo que tampoco A ver Lo que yo creo Es que hubo Magreo Pero no sé si sexo O sea Quiero decir Es que es muy complicado ¿Qué canción Recomiendas a la peña Ponerse para hacer sexo? Depende También el mod Que tengas Rollo Si tienes ganas De que sea salvaje Yo pondría Heavy O Rock and Rock A muerte En plan Venga, machete Si quieres Si quieres Algo romántico Pues Flight of the Moon O alguna así Que me encanta Que mis favoritas También están ¿Eh o no, chavales? ¿Eh o no? ¿Eh? Si quieres ir a muerte No sé qué Rock, rock A machete Pero Si quieres romántico Pues Bulls in the moon In the night Y si sabes Todas las canciones Sabes Y todas las letras Hemos pillado Mayichi Mayichi Yo solo con tu vocecito Deja de regatear ya Mayichi Afronta el hábitos Como Dios manda Coño Ponte Así Ya está Y tira para adelante Coño Deja ya Deja de regatear Como una bella Me imagino Haciendo sexo Con rock and roll Y me da algo Por delante O por detrás Por delante Máximo de personas ¿Eh? 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 En eso sí que soy complicada Solo con una persona Es decir Con el chico En cuestión O sea Tríos y esas vainas No, no me va Me gusta más Experimentar con una sola persona Por si decirlo ¿A qué edad perdiste la virginidad? Con 18 ¿A quién me interesa? ¿En la cara o en la boca? Uff Uff A ver si tengo que elegir Depende Es que depende de la situación ¿Eh? Pero dilo claro En ningún lado Dilo claro Tú eres Tim Cristinini ¿Follar o hacer el amor? Eh, follar Yo igual ¿Qué dices? Hombre Raldillo Ya está Te van a dar el balón de oro Te van a dar el balón de oro Hombre ¿Qué dices? ¡Follar! ¡Vamos! Es como Cristinini Cuando dijo que la primera vez No sabía de qué iba la vaina Y luego dice que perdió A los 17 En la La virginidad ¡Vean a ganas! ¿La podemos tirar ya? ¿Y jugar otra partida? Por favor La chica con tanga de Batman Es la chica que te va a reventar en la cama La que sabe hacerlo muy bien Eso es ¿Te masturbas mucho? Hace mucho que no, eh Hace mucho Vaya, eh Vaya, Ronaldinho, eh Hace mucho que no Pero yo le daba mucho, eh Mucho que... No tengo tiempo yo ¿Chupas culo sí o no? ¡Pah! No lo he hecho nunca Tengo que confesarte que no lo he hecho nunca No lo sé A lo mejor lo pruebo igual Chupas culo Esa pregunta es nueva, ¿no? Esa pregunta es nueva Yo creo que al chico que se lo hagas Te lo va a agradecer Te va a decir ¡Hostia, qué buena! Te va a decir ¡Eh, pero bueno, Naichi, ¿qué pasa? Ahora te toca a ti Hacerme la pregunta A mí A ver, te quiero hacer Una pregunta así un poquito más arsenilla Y otra así más chill, ¿vale? Vale, ok Quiero que me digas tres cosas que dirías que eres en la cama muy bueno La Andrias Te digo ya Yo es que eso lo tengo mínimamente clarillo ¿Ah, sí? Sexo de lao O sea, yo te lo juro que... Bueno, bueno El sexo de lao, el monstruo El sexo de lao es igual a... Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado Maquinaria pesada, ¿eh? Fija, es difícil, ¿eh? Porque de lao tienes que... ¡Eh, eh, eh! ¡Vayichi lo sabe! ¡Vayichi lo sabe! ¡Vayichi lo sabe! Luego, haciendo la tanladadora de monstruo papi Que creo que... No sé, ¿sabes cuál es? Que eres tú tumbada Y yo metiéndote... Tú tumbada, ¿eh? Se lo dice, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tú tumbada, pero al revés O sea, el culo hacia mí Y metiéndote el culo... Digo el culo Y metiéndote el pene en diagonal Sí Y luego... Mmm... Chupando el susi-pusi Pero ahí sí que digo que cada chica es un mundo Ahí yo no te puedo decir Pero si son las dos primeras... Uno pájaro, ¿eh? Bueno, bueno Madre mía Ahora, antes de irte Sí Me gustaría que nomines a otra persona Vale, voy a nominar a alguien Que básicamente sé que es especial para ti Porque hemos jugado bueno en la Lamona Y nos has comentado que te gusta mucho como portero Entonces me gustaría nominar a Courtois Va a ser difícil, pero yo creo que lo puedes llegar a conseguir Hermanita Mayichi Que sepas que ha sido un placer Tenerte aquí hablando de cosas sexuales Y nada... Yo me voy sorprendido Yo ya no sé qué esperar O sea, yo... Mayichi... Yo no sé, tío No lo sé, no lo sé Nuestro portero... Nuestro portero no creo que vaya a la Vitor Pero estaría muy bien, la verdad Estaría muy bien La verdad, ¿qué os ha parecido la Vitor? Me ha parecido bastante entretenido Lo que pasa que Mayichi Se la ha visto la impostor Se la ha visto la impostor bastantes veces, ¿eh? Cristina y Mayichi Duo impostor Son las dos Son las dos